Buenas tardes a los empleados del estado de Florida y a sus familias que puedan haberse unido. Eligir el plan dental adecuado para usted y su familia es una decisión importante. En los próximos minutos, usted aprenderá acerca de dos opciones diferentes de planes dentales que se le ofrecen como empleado del estado de Florida. Sun Life le ofrece la opción de un plan dental PPO Indemnity o un plan DHMO prepegado. PPO significa Organización de Proveedores Preferidos. Una PPO es una red de dentistas participantes que aceptan prestar servicios con un descuento negociado. Con un plan PPO, usted puede ver a cualquier dentista que elija, pero recibirá un descuento cuando vea a un dentista dentro de la red de PPO. DHMO significa Organización de Mantenimiento de la Salud Dental. Una DHMO o plan prepegado tiene una red de dentistas participantes que acuerdan aceptar un copago por los servicios cubiertos por el plan. Con un plan dental DHMO prepegado, usted sabe exactamente lo que va a pagar de su porcillo cuando vaya al dentista, pero se le requiere seleccionar y ser asignado a un dentista dentro de la red. Un plan DHMO prepegado no es lo mismo que un plan de descuento. Aquí hay una comparación elemento por elemento para ayudarle a ver las diferencias entre los planes. Con un plan PPO, usted tiene Libertad para elegir dentistas dentro y fuera de la red. Con seguro para los servicios cubiertos, esto significa que usted paga un porcentaje de la tarifa de proveedor, máximos de deducibles y beneficios, sin periodos de espera, pueden aplicarse algunas excursiones para las elecciones preexistentes y usted puede esperar pagar una prima mensual más alta que el plan DHMO prepegado. Con un plan DHMO prepegado, usted debe seleccionar y recibir tratamiento de un dentista que pertenezca a la red. Hay un programa de copago para los servicios cubiertos. Esto significa que usted conoce los costos por adelantado y paga en el momento del servicio. No hay deducibles o máximos y sin periodos de espera. Los beneficios son pagaderos por afecciones dentales preexistentes dentro del programa de copago y usted puede esperar pagar una prima mensual más baja que el plan PPO. El plan Indemnity PPO incluye deducibles, niveles y máximos de coseguro para dentistas dentro y fuera de la red. El plan Indemnity PPO de Sun Life tiene un deducible individual de $50 por año calendario y que no debe exceder el total de $100 por familia por año calendario. El deducible es el monto que usted pagará por sus gastos de tipo 2 o tipo 3 antes de que su seguro comience a pagar. El plan Indemnity PPO de Sun Life tiene un programa de coseguro $180-50-50 dentro y fuera de la red. El coseguro es el porcentaje de los costos del proveedor que Sun Life pagará. Los servicios preventivos como la limpieza y las radiografías de aleta de mordida están cubiertos al 100% dentro y fuera de la red. Los servicios básicos como los empastes y la indonesia están cubiertos al 80% dentro y fuera de la red. Los servicios principales como coronas y dentaduras postizas están cubiertos al 50% dentro y fuera de la red. Y el tratamiento de ortodoncilla para dependientes de hasta 19 años están cubiertos al 50% dentro de fuera de la red. El plan Indemnity PPO de Sun Life tiene un máximo anual por año calendario por persona cubierta para los servicios de Tipo 1, 2 y 3. Si usted o un miembro de su familia busca un tratamiento de un proveedor dentro de la red, Sun Life pagará hasta $2,000 durante el año calendario de acuerdo con el programa del coseguro. Si usted o un miembro de su familia busca un tratamiento de un proveedor fuera de la red, Sun Life pagará hasta $1,500 durante el año calendario de acuerdo con el programa del coseguro. El máximo se reestablece cada año el 1 de enero. El plan Indemnity PPO de Sun Life tiene un máximo de por vida para los servicios de Tipo 4. Si un miembro de la familia necesita tratamiento de ortodoncilla, Sun Life pagará hasta $1,500. El plan PPO incluye un programa de copagos para que usted conozca los costos por adelantado y pague en el momento de servicio. No hay deducibles ni máximos por año calendario. Si usted está buscando servicios preventivos como una limpieza o radiografías de aleta de mordida para usted o miembro de la familia, por lo general pagará $10 por su visita al consultorio por afiliado. Los servicios básicos como los empastes pueden variar de $10 a $95. Los servicios principales como las dentaduras postizas oscilaran en precio como costos de servicio que van desde $35 para reparaciones a $225 para pónticos. La ortodoncilla también está incluida como un copago para adultos o niños dependientes. Puede revisar el programa de copagos para determinar los costos o verificar los costos con su dentista dentro de la red antes del tratamiento. Lo más importante a recordar es que usted debe seleccionar y recibir tratamiento de un dentista que pertenezca a la red prepaga de Sun Life de Florida. Con el plan indemnity PPO, usted tiene la libertad de elegir su propio dentista. Con el plan prepagado, usted tiene que elegir un dentista de la red. Si usted está buscando un dentista o si desea verificar si su dentista participa en la red Sun Life Dental, estas son tres maneras de encontrar la información. Número uno, puede visitar sunlife.com para inclinada STT o FFL. Una vez allí, vaya a la pestaña PPO o la pestaña prepaid prepagado. Busque el enlace y luego ingrese sus criterios de búsqueda. Número dos, use la aplicación móvil. Seleccione la red que aparece en su tarjeta de identificación y a continuación. Introduzca sus criterios de búsqueda. Número tres, los afiliados actuales pueden llamar al número de servicio al cliente que figura en el reverso de su tarjeta para obtener ayuda. Si su dentista no está en nuestra red, prepóngalo para que podamos contactarle para que se una. Hay algunas preguntas que generalmente recibimos durante la inscripción anual. ¿Hay algo más fuera del costo que debo considerar al elegir un plan? Si es el tipo de persona que está dispuesta a pagar más por la flexibilidad para ver al dentista que desea, el plan Indemnity PPO podría ser la opción correcta para usted. O bien, si es el tipo de persona que desea saber exactamente lo que va a pagar y está dispuesta a ver y a recibir tratamiento de un dentista dentro de la red, el plan prepagado podría ser el adecuado para usted. ¿Qué sucede si necesito cambiar de dentista? Los afiliados del plan PPO pueden visitar al dentista de su elección dentro de los Estados Unidos. No es necesario que notifiquen a Sun Life la elección de su proveedor dentista. Los afiliados del plan prepagado pueden cambiar su proveedor seleccionado iniciado sesión en su cuenta de Sun Life o llamando a servicio al cliente. Los cambios que se envíen antes del día 20 del mes entrarán en vigor el primer día del mes siguiente. Los cambios que se envíen a partir del día 20 del mes entrarán en vigor el primer día del segundo mes siguiente. ¿Hay algo que deba hacer para presentar un reclamo? En la mayoría de los casos, su dentista presentará su reclamo por usted. Ellos confirmarán su cobertura antes de su visita y enviarán el reclamo electrónicamente a Sun Life después de su visita. Puede haber algunos dentistas que no presenten su reclamo en su nombre. El formulario se publica en línea en www.sunlife.com para inclinada FIND A FORM con instrucciones sobre cómo completarlo y enviarlo a Sun Life. Es posible que le resulte más fácil revisar sus reclamos y acceder a la información de su plan si descarga y visualiza la aplicación móvil Benefit Tools de Sun Life. La aplicación Benefit Tools le da acceso a la información incluidas a su tarjeta de identificación dental y la herramienta para encontrar un dentista desde cualquier lugar. ¿Cuánto tendré que pagar por una corona? Nadie quiere ser sorprendido con un cargo o procedimiento inesperado. Si piensa que el tratamiento para usted o un dependiente puede exceder los $300, le recomendamos que le pida a su dentista que nos envíe un plan de tratamiento dental para su revisión antes de dar inicio al tratamiento. Su dentista puede presentarlo por usted. El proceso de estimación previo le permite saber de antemano aproximadamente qué parte del gasto consideraremos como gastos dentales cubiertos. Se le enviará a usted y a su dentista una estimación de los beneficios pagaderos y esto le ayudará a planificar el costo restante si lo hay por el servicio. Queremos conocer sus comentarios. Sun Life quiere asegurarse de que usted esté satisfecho con su servicio de pago de reclamos y su experiencia de servicio al cliente. Esté atento a nuestras encuestas por correo electrónico para afiliados. Queremos agradecerle por unirse a la presentación de hoy. Todos los empleados del estado de Florida pueden encontrar información, preguntas frecuentes y herramientas de contacto sobre el plan de Sun Life en www.sunlife.com para inclinada STTOFFL en el estado de Florida. Los afiliados actuales del plan Indemnity PPO de Sun Life y los afiliados del plan pregado de Sun Life pueden comunicarse con servicio al cliente de Sun Life si tienen preguntas, llamando a nuestro número gratuito o enviando un correo electrónico. No se olvide de utilizar la aplicación Que tenga un buen día.